Un día, no muy lejano pueblo mío, los niños empezaremos a pisar con firmeza, con la misma firmeza limpiaremos el camino para que otros no tengan miedo de dar un paso. Si hace falta revolución y así limpiarlas, no nos detendremos, seguiremos caminando, carajo, seguiremos caminando hasta conseguir el anhelo de todos los pueblos de nuestra madre América. No peleen, dicen los carabineros, hay que pelear nomás, si no peleamos nos estamos bien, le digo yo. El que murió, murió nomás, le digo, y se le entierran por aquí mismo, le digo. Se ríen ellos. Bueno, Bienvenidos y bienvenidas a todos a la segunda sesión de la Mostra de Cinema Indígena de Barcelona. Avui el tema que trataremos es extractivismo a territorios indígenas, en la película Fralchoch, hijos e hijos de la tierra, del pueblo quexi de Guatemala, y Maia Maia Pehuente, del pueblo mapuche a Guadalmapú. Nos acompañarán también, después de las projecciones, Ma Carlota Cucur, del pueblo quexi de Guatemala, David Hernández Palmar, del pueblo guayú de Venezuela, y Mariano Esplala, del pueblo cheltal de Mèxic. Que está ahí dalt. Gracias, no hay buena. Bueno, después de las projecciones, la Emma nos para una pequeña presentación y después pasa con el debate, si hayan preguntas, reflexiones o cualquier otra cosa. Demanen, por favor, que los teléfonos os asiguen así, lo que digo que son asigues. Y también estáis grabando, si hayan algún problema, os lo digan y os he pulido a la cara. Y res más, disfruteu, pregunteu, cuestioneu, todo lo que vayáis. Muchas gracias. También perdoneu por el día que hayan agotado ahí fuera. Bueno, un besito. Muchas gracias. Adiós amigos. Gracias por acompañarnos en esta segunda sesión de la muestra Sin Indígena. Quisiéramos para los compañeros que no tuvieron la fortuna de estar ayer, pues comentarles un poquito, quizás, quiénes somos en grandes rasgos. Soy Mariano Estrada, entrada para conocer un poco la realidad de los pueblos, la delegación de CLACPIL, la delegación de la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, viene como a compartir un poco nuestra experiencia. Entonces, yo vengo de México, soy del pueblo indígena de Venezuela, y nuestro compañero hermano David está por acá, es indígena de Venezuela, y nuestra compañera Emma Carlota del pueblo Quiche de Guatemala, donde justamente se desarrolló el filme que vimos al principio, en donde con gusto, pues, si tienen alguna pregunta más directamente, pues, sobre lo que vimos, y sobre la situación que se vive, pues, con gusto, creo que está para contestar las preguntas. Entonces, un poco comentarles así, que la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas nace en el 85 a manera de visibilizar la comunicación de los pueblos, la visibilizar la existencia de los pueblos, para visibilizar la denuncia de los pueblos, para defender nuestros derechos como pueblos indígenas, para defender nuestras tierras y territorios, es un poco el objetivo, lo que se ha trazado la Coordinadora desde estos últimos 30 años de lucha y trabajo. Y en la Coordinadora estamos aproximadamente 54, no aproximadamente, somos 54 miembros entre organizaciones, colectivos y personas independientes a lo largo y ancho del continente americano, incluso de este lado tenemos a los compañeros justamente de Alternativa, que son parte de la Coordinadora Latinoamericana, porque pues así como ellos se sienten identificados con la propuesta que estamos llevando, una comunicación distinta, una comunicación alternativa, una comunicación que aporte un granito al desarrollo de los pueblos. También tenemos compañeros en el País Vasco, compañeros en Nueva Zelanda, en Estados Unidos, en Canadá, y así poco a poco varios compañeros y hermanos nuestros que se sienten identificados con el proceso que lleva a Tláctil, se van acercando, de hecho en la asamblea que tuvimos en 2015 en el Festival de Chile, en el marco del Festival de Chile, en 2015 se acercaron alrededor de ocho colectivos para preguntar cuáles pudieran son esos requisitos para ser parte de la Coordinadora. Entre ellos ya formalmente hicieron su incorporación cuatro colectivos y eso quiere decir que hay así como este ejemplo puedo citar los anteriores que se van incorporando en cada actividad que vamos teniendo porque sienten que es una red en donde se encuentran todos los que queremos de algún modo expresarnos como que nos identificamos con la misma línea. Bueno, no me quiero extender mucho en ese sentido, creo que el domingo tenemos ahí un aporte para platicar un poquito más amplio sobre la Coordinadora. Entonces yo le cedo la palabra a mi compañera Emma Carlota Cucul para que nos pueda introducir un poquito más de la situación que se vive en la región. Muy buenas noches, gracias por recibirnos en su país. Yo me siento muy orgullosa de estar acá. Mi nombre es Emma Carlota Cucul que en mi idioma el chi significa el canto del quetzal. Pues con la invasión a mi país casi nos quitaron nuestros nombres, ¿no? Pero tengo la dicha de que aunque sea como apellido, pero no tengo. Yo quizás primero quiero hacer una reflexión y luego tocar un poco el tema. Solo quiero hacer un ejercicio con ustedes. Quiero que se vean unos a otros. Ahí, mírense, obsérvense. todos somos bellos, ¿verdad? La película, la primera película que vieron se llama Arranchoch y así me considero. La palabra indígena, la palabra campesino, la palabra maya nos la impusieron quizás porque escucharon muchas veces la palabra humay y humay en el idioma archi significa veinte porque nosotros contamos de veinte en veinte, el número veinte es muy significativo. Entonces, quizás dijeron tanto mencionan el maya o menos maya. Yo me supongo que es algo así. Pero nosotros somos hijos de la tierra, no importando el color. Vemos, somos de diferentes colores, hay negros, hay blancos, medios blancos, coloraditos, amarillitos, no es que tengamos alguna enfermedad, es nuestro color de piel. Y como dirán nuestros abuelos, el maíz, nosotros somos hombres de maíz, no existen cuatro colores nomás por así, tiene un porqué. El color negro, amarillo, rojo y blanco del maíz es una señal de la humanidad. Habemos blancos, negros, rojos y amarillos. Pero muchas veces pensamos que defender el territorio es cuestión de un pueblo indígena como nos llamaron. Tengo que usar el término porque así nos conocen, pero no es así. Aquel que tiene conciencia y sabe que vive por el aire, el agua, la tierra y come de ella, esa persona que tiene esa conciencia puede llamarse Arrachor, hijo de la tierra, no importa tu color. Entonces dices yo defiendo mi vida y eso es lo que nosotros hacemos, defender la vida y mientras defendemos la vida, nosotros tenemos que respetar la vida y saber qué es la vida. La vida no es solo el hombre, la vida es todo lo que nos rodea, lo que hay en el cielo, lo que hay en la tierra y lastimosamente las grandes élites, la burguesía, desde que somos pequeños, desde que somos concebidos, nos meten un chip, nos enseñan a ser consumistas y ese chip nos dice, como que nos programa y desde la escuela nos dicen que el hombre es el centro del universo y es el error más grande que puede pensar la humanidad porque nosotros los humanos solo somos visita, es como que si viniera algún visitante llega a tu casa y hace destrozos no te va a gustar y eso es lo que estamos haciendo con la naturaleza porque nos han metido de que nosotros somos el centro del universo podemos hacer con la naturaleza lo que se nos dé la gana pero mi pueblo no es así mi pueblo piensa en el equilibrio en el respeto a la vida ese árbol que está plantado por algún rincón de aquí tiene su función no está de adorno es el que te da el aire para poder vivir es el que te da agua ese pajarillo que está volando por ahí no es adorno de la naturaleza tiene su función nos ayuda a sembrar árboles ¿quién de ustedes ha ido al bosque a sembrar un árbol? nadie ellos comen la semilla o algún fruto tiran la semilla y ya renace un árbol los que están en el suelo los bichos ayudan a remover la tierra pero ¿qué hace el hombre? ah no yo voy a sembrar y lleno de químicos la tierra entonces estoy matando a mi ayudante y decimos la tierra no se produce no se puede porque no salen los cultivos pero nosotros mismos lo estamos haciendo estamos matando a ese ser vivo entonces si yo soy el rancho tengo que tener ese respeto a la vida respeto al agua a todo lo que hay en el cielo entonces si va a haber equilibrio hoy estamos aquí y ¿qué comemos? ya no hay equilibrio hay guerras por todos lados porque no respetamos y muchas veces nos dicen a nosotros todos somos iguales pero no es cierto eso también nos está llevando a la ruina porque cada uno de ustedes tiene diferentes sentimientos diferentes pensamientos podemos tener similitudes pero hay algo que nos hace diferente y mientras nosotros respetamos esa diferencia de cada uno entonces si nos vamos a vivir en equilibrio en armonía y con la naturaleza también es un poquito lo que quería quizás reflexionar con ustedes ¿por qué nos llamamos Saharachoch? yo soy Saharachoch porque como de la tierra respiro ese aire ¿y tú cómo te consideras? es una tarea que te dejo lo analizas quizás llegues a tu casa y piensas ¿quién eres tú? y muchas veces no nos interesa saber cuál fue mi pasado cuál es mi historia y el que no sabe su historia ni siquiera sabe para dónde va y qué es lo que quiere solamente esas reflexiones dejo y cualquier pregunta que ustedes quieran hacer del video lo que vieron que es parte de mí de mi entorno de mi lugar de las comunidades donde yo convivo una pregunta bueno pues yo tengo una pregunta Emma yo estos días que hemos estado por aquí te he oído hablar en varias ocasiones y me parecía muy interesante cómo explicabas la manera de defender la tierra otra manera de las que hemos visto me gustaría si podías explicarlo un poquito para compartirlo todos bueno la otra vez decía que si no hay territorio no hay una manera como de defender la tierra de la forma que lo vimos en la forma de cultivarla y alguien por ahí me preguntó yo de la ciudad yo no tengo tierra cómo podría colaborar con eso bien para no irnos tan tan lejos que el tiempo creo que es limitado la diversidad de cultivos nosotros la estamos manejando allá porque hay tierra entonces una manera es una manera de defender el territorio porque si tú no tienes nada en tu tierra y no le ves el valor nosotros los quechis vemos a la tierra como parte de nuestra vida esa es la riqueza que hay en la tierra mi vida pero las grandes élites la burguesía lo ve como el dinero la plata es una gran diferencia allá nosotros estamos luchando defendiendo la tierra con diversificar porque de ahí está nuestra comida y alguien me decía pero como va a suceder eso en la ciudad yo me quedé en un piso ahí un poco alto y vi hacia lo lejos de quien será esa tierra que veo desde aquí de repente es de personas del área más lejana de la ciudad entonces ¿cuál es nuestra tarea? concientizarlas y apoyarlos para que no lleguen las empresas ahí que no las vendan e investigar qué es lo que sale aquí qué se produce aquí pero de nada nos sirve si nosotros vamos a concientizar a esas personas que diversifican su cultivo si cuando ellos lo hacen nosotros no les compramos seguimos en el consumismo recuerden que la arma potente que tiene la burguesía son los policías y los medios de comunicación con eso nos dominan ahí nos meten el chip en todo lo que hay lo que venden es bueno allá en Guatemala existió el conflicto armado no sé si lo escucharon ¿cuál era el objetivo de ese conflicto? el pueblo quechí tenía una manzana de tierra solo para su casa y lo demás para sembrar y en una manzana de tierra tú puedes tener un cochinito puedes tener cultivos para comer entonces la idea era quitarnos la manzana de tierra y hacer los cuadritos picadillos entonces lo reducen a un lote solo para la casa entonces el vecino ya ni ya ni va a poder crear un coche porque el otro vecino se va a enojar apesta el animal va a decir ya ni puedes hablar normal porque te escucha el vecino entonces ¿cuál era la idea de darnos un pedacito solo para nuestra casa? es para que el empresario que hace comida enlatada en bolsa lo pueda vender entonces pone la tienda todo el mundo quiere tener una tienda ahorita y entonces todo el mundo va a ir a tener que comprar acomode el lugar a ese lugar tenemos que tener dinero para poder comer ya no podemos sembrar porque vivimos pegaditos esa era la idea por eso se dio la guerra en Guatemala porque querían quitarnos la tierra y entonces ahora todo el mundo quiere tener tienda pero cuando el pueblo como lo llaman lo vuelven pueblo se llene de tiendas ¿quién va a comprar a quién? ahora todavía hay alguna por aquí todavía podemos comprar pero cuando todos ya tengan tienda ¿qué va a pasar? y entonces nos estamos casi nos están matando ahora casi ya no es un escopetazo una guerra sino nos están matando estratégicamente nos meten comida envenenada que nos nos estamos enfermando decía mi mamá decía mi abuelita me decía yo nunca escuché que era morir de cáncer yo morí mi abuelita murió de viejita ahora ya no llegamos muy jóvenes están muriendo la gente y es una estrategia como es como un genocidio y sin que nos demos cuenta porque nos están metiendo el producto como algo bonito con cuanta vitamina que dice que está ahí hijo esto es buenísimo para mi hijo y se lo doy hay en guatemala que están repartiendo bolsas solidarias con arroz azúcar y todo pero no sabemos el contenido cuando usted ha visto a un rico comiendo lo que le regalan las comunidades es muy peligroso y si nosotros seguimos así de verdad quizás se llena de comercio esto y de donde vamos a sacar plata toda la vida vamos a trabajar para alguien para poder comer entonces allá en guatemala lo que nosotros estamos haciendo es ser yo quien me mande solita yo quiero ir a cultivar algo nadie me lo va a imponer ni me va a poner un horario yo voy a ir a sembrar a cuidar mi plantita y es un trabajo muy duro porque es como cuidar a un niño yo no voy a ir a sembrar y que se quede ahí tengo que ir cuidando y la planta lo siente siente que tú lo respetas y lo cuidas también va a ser agradecido para darle tu fruto y si siente el país que eso ya cuesta mucho no eso es difícil pero al menos cuando escuchen que un guatemalteco un mapuche un boliviano un latinoamericano está luchando por su tierra ustedes también apóyenos porque estamos defendiendo su vida algún día ya no va a haber nada y aquel agricultor que luchó que sembró para la comida de cada uno de nosotros va a ser nuestra salvación al menos en Guatemala hay comida van a decir en Latinoamérica hay comida si se acabó acá pero no yo no veo perdido acá hay tierra ya lo vi simplemente es de que ustedes tomen conciencia y se consideran ajarjo y digan apoyemos a los que todavía tienen tierra y digamos que cultiven y compremos si ustedes hacen eso si ustedes apoyan a esa gente creo que este lugar va a ser muy diferente y ya decides tú que comer lo de allá o lo de la tienda y muchas veces ahorita me llena de emoción ver como ustedes piden la independencia lo dije la otra vez tengan mucho cuidado analicen bien independencia del kin no les vaya a pasar lo que nos pasó a nosotros allá fuimos utilizados los pueblos los pueblos indígenas los pueblos indígenas quieren la independencia decían los criollos y ahora si ustedes ven en los medios de comunicación viva la independencia y disfrazan a nuestros hijos en la escuela de indígenas pero nosotros no tuvimos el poder fue la la burguesía los criollos nos utilizaron y mucho cuidado que los utilicen a ustedes es bueno que haya independencia pero estén respiertos no se duerman si va a haber una independencia el pueblo tiene que mandar el que dejen de gobernante de presidente como se llame no sé cómo se llama aquí tiene que obedecer la orden del pueblo pero eso lo hace la unión no puede uno solito si nosotros mandamos y solo dos, tres y entonces si el pueblo manda van a lograr que ustedes decidan hay que apoyar a los agricultores porque esa es quizás dirán ustedes ay es que eso no es poca tierra pero yo he visto aquí en Barcelona tantos balcones y digo si eres hijo de la tierra eres capaz de ir a buscar tierra hacer un lugarcito en ese balcón y sembrar cultivos no permanentes hay dos clases de cultivos los permanentes son los grandes árboles el mango el aguacate que no puedes sembrar en un balcón pero hay cosas más que siembras consumes y vuelves a sembrar y cuidado con ir a comprar en las agropecuarias esos ya son transgénicos igual nos va a hacer daño tienen que buscar recuperar la semilla criolla y creo que es una manera como de apoyarnos a nosotros y yo realmente cuando yo vine aquí venía con otra idea vas a ir a España y ese sentimiento España hizo destrozos a mi país pero cuando yo vine aquí vi que pedían la independencia vi que había una manifestación y dije wow no estamos solos los guatemaltecos los latinoamericanos aquí también hay lucha o sea no son todos los que piensan como esa celebración que escuché yo que celebran habernos conquistado que horror y no es una conquista señores conquista es decir te quiero te regalo una flor fue una invasión un despojo lo que nosotros recibimos pensé aquí me decía un anciano debes perdonar pero no olvidar y debes estar alerta ellos no tienen la culpa que sus padres hayan hecho eso si es cierto y vine aquí y ve la manifestación que bien pero cuando me entero que ya están celebrando que nos hayan vis que conquistado me tristece mucho en serio ¿te dará un corazón esa gente? a veces me pregunto me tristece que aún se celebre eso pero nosotros allá no celebramos eso celebramos la resistencia a los pueblos indígenas muy su escopeta pudieron llevar muy su espada pudieron llevar todos sus instrumentos de matanza que hayan llevado seguimos vivos y vamos a seguir luchando porque nosotros merecemos una alimentación sana necesitamos y merecemos aire puro necesitamos y merecemos el agua entonces nosotros seguiremos luchando pacíficamente porque no somos un pueblo violento como nos califican los medios de comunicación se encargan en decir somos unos terroristas somos unos violentos los violentos son ellos y cuidado con eso no caigamos en ese juego no les demos gusto no peleemos no seamos violentos usemos la inteligencia y algo les quiero decir cuando a nuestros hermanos nos obligaron a ser soldados les cortaron el pelo pero hay un por qué te cortan el pelo en mi cultura el pelo es símbolo de inteligencia y entonces cuando te cortan el pelo sigues órdenes como un robot te idiotizan ya no ya no eres capaz de analizar de pensar entonces ahí están los soldados ve a matar a tu hermano ve aquí ahí van recibiendo órdenes entonces aquí el hombre que veo aquí porque es muy común ver a los hombres sin pelo yo felicito a los que tienen pelo los felicito yo admiro a esos hombres que tienen pelo no quiero que se sientan ofendidos los que no tienen ¿saben por qué? porque a nosotros ya nos criaron así no tenemos la culpa ya nos ya los medios de comunicación el militarismo ya los por más y créanme si no existieran los militares y los grandes medios de comunicación no hubieran logrado idiotizarnos no lo hubieran logrado entonces ¿por qué yo me metí en este mundo de la comunicación? porque quiero ser esa espina en el zapato de ellos y quiero comunicar la verdad pero comunicar la verdad no es fácil en el camino puedes morir puedes ir preso puedes ser perseguido pero si no lo hacemos en serio si no nos levantamos y no usamos la inteligencia vamos a seguir igual entonces ustedes yo realmente quiero que se logre la independencia pero que sea para aquel que se considera ajrachoch y si tú te consideras ajrachoch y quieres la independencia vas a defender la vida y vas a luchar con todo no es necesario que que te obliguen para nacer de ti gracias hola yo quería abrir la reflexión que has hecho desde el principio un poco de quien soy y cuál es mi pasado y la acción de hoy yo quería preguntarles a cada uno de ustedes qué tan importante es en cada de sus en tu comodidad y en la tuya el conocimiento y cómo cómo aprenden porque bueno yo entiendo que sí que es importante pero me gustaría saber qué diferencia hay o cómo bueno eso cómo cómo empiezan la fe bueno cómo aprendemos muchas veces los jóvenes no queremos escuchar a los abuelos ay esas son viejadas ay para qué voy a escuchar al abuelito con sus tonteras decimos pero siéntate a escuchar lo que dice el abuelo es un sabio entonces él nos cuenta la historia y entonces esto viene de generación en generación si tú no replicas la historia se va a quedar en el olvido y no vas a saber nada cómo se recuperó la soberanía alimentaria en Guatemala a través de los abuelos de los conocimientos de ellos cómo hoy en Guatemala hay comunidades donde existe la autoridad ancestral donde se solucionan problemas dentro de la comunidad fue por los abuelos antes nosotros había un yucuachor dicen una autoridad ancestral y él era el encargado de velar por la tierra y que todo esté en armonía hay un pleito algún problema se soluciona dentro de la comunidad y nada que te pase el billete debajo de la mesa y soluciona el problema allá es un servicio a la comunidad entonces el que quiere ser yucuachor o el que quiere ser la autoridad no va a querer pelear por llegar al puesto porque le van a pagar no, ahí no se les paga es un servicio a la comunidad y todos tienen que pasar al servicio a la comunidad y entonces eso lo fuimos aprendiendo de los abuelos y lo estamos aplicando porque en el convenio 169 dice que los pueblos indígenas tienen derecho a administrar su tierra y a gobernarla y hoy en día hay como vieron hay tantísimos problemas y las autoridades ancestrales de Guatemala se han unido y han llegado hasta el gobierno al Congreso y dicen venimos a hablar con usted de gobernante a gobernante de tú a tú y este que se cree dicen tienen personaduría jurídica está en el convenio 169 y si nosotros sabemos eso tenemos que hacerlo el gobierno jamás te va a explicar lo que significa cada uno de los artículos porque no quiere que despiertes entonces tenemos que analizar y hacerlo aplicarlo porque si no lo hacemos nos gana y seguiremos dormidos bueno una pregunta para ambos Mariano y Emma la pregunta es frente a este estado de conciencia de discurso ¿hay permeabilidad en los partidos políticos de sus países? ¿cómo? ¿los partidos políticos de sus países son permeables a estos discursos? quiero decir ¿hacen suyo este discurso y lo llevan al sistema político o no? para nada para ellos es mejor que nosotros seamos invisibilizados y tienen una campaña de de que nosotros no somos nada ¿qué va a saber ese indio? es todo un debate cuando de hecho en Guatemala hay un diputado que llegó uno nada más porque tenemos eso mucha gente cree no se la cree que es inteligente porque ya nos han metido nos han hecho una campaña tan sucia de desvalorizarnos a nosotros entonces si tú pones a un candidato ahí de dinero y pones a un indígena entonces el indígena va a decir ay no que va a saber ese mi compañero esa persona que no es ajajor lo dice entonces es muy difícil que llegue al poder pero se logró un diputado y ese diputado no sé si han escuchado que va le dice fue a la cárcel que hay muchas denuncias él lo está haciendo imagínense si hubieran 50 diputados de los pueblos indígenas conscientes y que sean ajajor imagínense haríamos el cambio por eso yo les digo a ustedes mucho cuidado a quien mandan al poder y tenemos que ser el pueblo el fiscalizador de ese que mandamos al poder no nos tenemos que dormir tenemos que ser constantes y los partidos políticos son de la misma élite todos es como decir tú eres del pan tú eres patriota y mira si tú ganas pues ya sabes si tú ganas o sea te ponen a votar ni tienes opción siquiera de por quién votar y al partido del pueblo digamos porque tienes que meterte en política lo tienes que hacer muchas veces dicen la política es sucia es sucia si tú la ensucias pero si eres consciente de lo que tú quieres no lo vas a hacer y es difícil encontrar personas es muy difícil entonces allá no te queda otra opción que votar nulo pero si votas nulo el congreso vota por ti estamos jodidos digamoslo así no sé cómo se dice en el idioma de ustedes quizás soy muy grosera al hablar así pero eso es entonces yo creo que ustedes tienen la dicha de que ahorita están viviendo en la independencia tienen la dicha de tomar el ejemplo de nosotros que no se dejen tienen que estar en armonía si se dividen como les digo están jodidos la división es el alma potente de la burguesía tienen que estar ustedes tienen que hablar dialogar y no ofenderse entre ustedes hay respeto recuérdense si no hay respeto no va a haber equilibrio y tenemos que entender que somos diferentes y no enojarnos ay ese le dijo eso y hay que como convencerlo de lo que queremos realmente entonces los partidos políticos son lo peor con nosotros bueno nos están dient que tenemos ya que dejar la sala pero hoy hemos acabado la segunda sesión de la mostra de cinema indígena muchas gracias por asistir demá continuamos en la tercera sesión que es luites y resistencias pel bon viure os recomano que vingueu los filmes son muy buenos y continuaremos el debate en los tres convidados y convidadas y muchas gracias por asistir de verdad muchas gracias gracias un saludo un saludo un saludo Gracias.